Música ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina del pinche Váez Yo soy Luis Váez y les traigo una receta muy divertida Pero aparte de esta receta muy divertida Les traigo un invitadazo Que anda pero si con todo En este video van a aprender a hacer un delicioso sushi Un delicioso pero suculento sushi No es cualquier sushi Es un sushi hecho con las manos del pinche Váez No se si ustedes se han dado la vuelta por la aplicación de Blim Porque el invitado de hoy tiene que ver con eso Porque acaba de estrenar serie Es nada más y nada menos que el protagonista Estoy hablando de la serie sobre amor Y el invitado es Alberto Karmacy ¿Cómo son? ¿Garmacy? ¿Garmacy? ¿Garmacy, Gurmacy, Kourmet? Ah, es que en todos los programas le mencionan diferente el apellido No es tan complicado, sí, Garmacy ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme otra vez La vez pasada, no me acuerdo si yo gané o tú ganaste Seguramente yo gané No, no, no La verdad es que la vez pasada en el juego este de la caja negra Sí nos habíamos retado el que ganara, el que perdiera y la fregada, ¿no? Pero hubo un error Hubo un error con el video Se desaparecieron unas cositas Ustedes lo pudieron ver al inicio del video Fue como un empate, ¿no? Porque esa parte se borró Imagina, nosotros acabamos mojados, con harina De hecho, yo no sé hacer sushi No, yo tampoco ¿Alguien sabe hacer sushi? ¿Aquí? Pues sí, mira, para que estés relajado Esta vez no va a ser competencia Esta vez nos vamos a expresar libremente, sin tensiones, sin presiones ¿Y a qué me refiero? Que vamos a darle creatividad a este sushi Yo les comenté lo de Blim Porque acaban de estrenar una serie hace poco Relativamente poco Pero platícame ¿De qué serie estoy hablando y qué rollo? Se llama Sobreamor Que de hecho ya les había platicado en el video pasado Donde no podía decir el nombre de mi mamá Y ahora lo voy a citar Susana González Una serie que está llamando mucho la atención en redes sociales Ya llevamos cuatro capítulos al aire Están saliendo dos cada viernes Son solo siete capítulos De quince minutos Cada uno en formato corto Y es la vida de Martín Que es mi personaje Es un chico que anda en busca del amor Que está buscando al indicado Él tuvo una relación tóxica hace dos años Pero dice, no, ya es momento de encontrar el amor Y tiene dos cómplices Que son dos amigas Tatiana del Real Dai Chávez Y por ahí empiezan a surgir ciertos romances o prospectos Y entre ellos está Francisco Larreguera Con el personaje de Roberto Y Eugenio Rubio Con el personaje de Bruno Y somos los personajes principales que estamos en esta serie O sea, ¿es una temática completamente LGBT? ¿O qué se ve ahí? Pues es lo que hemos estado platicando en todas las entrevistas Que no necesariamente es LGBT por el hecho de que el protagonista sea gay El amor es universal Claro Todos nos enamoramos igual A todos nos pega Todos nos vamos de peda con los amigos cuando nos rompen el corazón Habla sobre el amor moderno en sus diferentes manifestaciones Del amor, de la aceptación No es un personaje que está conflictuado De que si se acepta o no De que si lo quieren De que si la sociedad De que su familia De sus amigos Para nada Es una comedia totalmente rosa, ligera La narrativa y lo visual Está muy ligero Y es una serie que visualmente ves colores rosas Ves colores azules Todo totalmente pastel Y eso hace que la gente lo reciba más bonito El capítulo que viene Es el capítulo de Susana González De la mamá Ese capítulo está No es por nada Pero van a llorar O sea, ¿a qué hora vamos a cocinar? Oye, bueno Bueno, si quieres Adiante Lo que vamos cocinando Vamos a ir platicando Obviamente Igual y hasta venimos Y me quito la playera Ya lo dijo Ya, sé, chingó Entonces esta es la masa Para las tortillas Vamos a festejar El estreno Y todo esto de Sobreamor ¿Qué te parece Si le ponemos creatividad Y le ponemos unos colorcitos A este sushi? Al sushi Ajá De colores Júntate conmigo ¡Tarán! Vean nada más Los colores Que vamos a manejar Aquí vamos a ponerle Creatividad, Leto ¿Vale? Mira, tenemos color azul Color rojo Que queda un poco rosa Pero yo creo que queda No, queda perfecto Para la serie, ¿eh? Ahí está Está perfecto Amarillo Y tenemos acá color verde Compré ajonjolí De colores Compré ajonjolí Color rojo Y color morado Vamos a utilizar Estos colores Para hacer el rollo Vamos a ir mencionando Vamos a ir mencionando Los ingredientes Para el sushi Así que tomen nota Para que a ustedes Les salgan Delicioso Miren, para el sushi Hay personas que les gusta Con alga O sin alga Híjole Necesitamos Necesitamos alga marina Estas las pueden encontrar En cualquier supermercado Arroz Que es arroz especial Para sushi Obviamente lo preparé Antes de que llegara Leto Porque se tiene que enfriar Si ustedes ponen El arroz caliente Sobre el alga Se echa a perder Por una taza de arroz Pueden echar dos tazas Y media de agua O sea, a fuego alto Hasta que hierve Fuego todo lo bajo Y así lo dejan tapado Nunca lo destapen Ah, nunca había hecho eso Todo eso sale pastoso Ah, ok Y así es como el agua Se va consumiendo Poco a poco Y bueno El arroz sale perfecto Uno se aprende Con el chef Baez El pinche Baez Les cuéntrenle ¿Cuánto le iban a pagar? Menos 10% Ah, ¿me iban a pagar? Ya, regresamos Aquí está el arroz Yo le puse Antes de ponerlo en la estufa Le puse una cucharadita De vinagre blanco Le puse aceite de ajo Y le puse una cucharada de sal Ya depende del sazón De cada quema Con lo que lo vamos a rellenar Es nada más y nada menos Que pepino Aguacate El pepino hay que cortarlo así En bastones El aguacate Lo vamos poniendo directo Ahorita lo van a ver Queso crema Tenemos acá Surimi Tsunami ¿Cómo dice Niner Conde? ¡Pues surimi! ¡Pues surimi! La linda y dos Lo dije yo Esta es Salsa de soya Tiene una preparación Con jugo de naranja Con chile y todo Pero eso lo vamos a poner ahorita ¿Vale? Esa vasijita Con agua ¿Para qué crees que es el agua? Para remojarnos las manos Bueno ya Quédate en tu cocina Tenemos estos tapetitos Para formar Los deliciosos Rollos de Sushi El pretexto para hacer esto Y mostrarlo Los deliciosos rollos de Sushi Uno paraleto Cuídalo con tu alma Con tu corazón Es tu bebé En este momento Y yo me quedo con este Agarra el trapo que tú quieras Y pásame el otro por favor Estos trapos que tenemos al lado Es para estarnos limpiando Las manos Cuando nos mojemos Para no estar tampoco Estar batiendo tanto Los ingredientes ¿Vale? ¿A qué se dedica Martín? 100% Godín Es contador Tiene 26 años Y pues disfruta la vida De un chavo 20 añero Claro que va al antro Le gusta la fiesta En el primer capítulo Que ya vieron Espero que ya lo hayan visto Vemos que está de fiesta Con sus amigas Porque fue el cumpleaños de Karina ¿Sabes qué etiqueta? O sea, dicen Es gay E inmediatamente se empieza A hacer la gente Exactamente Se empieza a hacer marañas mentales Y empiezan a etiquetar A todos por igual Por todos con la misma tijera El punto es no juzgar No juzgar a las personas Si te gusta enamorarte Una vez al día Eso lo hacen los homosexuales Las heterosexuales Las lesbianas Todo el mundo El amor es universal Y cada quien se puede enamorar Como quiera Exacto Mira, te voy a pasar Esta es la famosa Alga marina ¿A qué huele? Saladita Huele en alga Me huele más otra cosa ¿A qué te huele? A Leto Garmassi Le huele a mar Pero tiene diferentes texturas ¿De qué lado se pone? Dicen por ahí En algunos videos Que no importa el lado Claro que importa Arriba o abajo Esta textura Que es como más lisita Para mí es lo que da Mejor vista, ¿no? Sí, tiene sentido Y para que los El arroz se pegue Que se adhiera Exactamente Todo es con las manos Tenemos manos limpias No es larga, ¿eh? No voy a narcar No importa que el arroz Pierda su forma de arroz El arroz para sushi Es para compactarse Para hacerse como una pasta Tienes diferentes colores Y el hielo rosa Te voy a dejar Que seas creativo Empecemos con amarillo Ah, ¿se podría hacer así? Yo pensé que eran todos Yo te dije Que le pusieras creatividad ¿Qué está haciendo la armasi? Esto parece como carne molida ¿Va bien? Todo bien No se vean que es la primera vez Que voy a usar Ahí hay pretextos Pero está mal esto Mira, tiene su cebollita Y su cilantro Ahí está el deleto Y acá está el mío Vamos a agarrar pepino Y tiene que ir En la parte de acá No lo pongas en el centro Porque recuerda Que se tiene que envolver Lo vamos colocando Casi a la orilla Que haga Abarque todo Se tiene que abarcar todo Si tienes que partir el pepino Pártelo Podemos agarrar por ejemplo El aguacate Lo vamos cortando directo Y lo vamos colocando enseguida Queso crema El surimi Acá lo estamos haciendo Como usted lo puede hacer En su casita Algo sencillo Algo rápido Algo delicioso Igual con sus propias manitas Podemos amoldarlo Que sea una línea Dependiendo del grosor Que quieran Ya habías visto el surimi Como venía empacado Ya te habías hecho Alguna ensaladita Está diciendo ignorante Está diciendo tsunami Una tira suficiente Se lo ponemos encima ¿Ese lo vas a usar tú? No, adelante, adelante Roy, ve a pensar un nombre Porque Ya, ya lo tengo ¿Cuál es? Tusa ¿Y qué contiene el rollo Tusa? A ver señor ¿Qué contiene el rollo Tusa? Tiene sentido Por la alga minash La alga minash Los colores Rosa que maneja este rosa Yo le hubiera puesto sobre amor Oye No faltaría el azul Después lo pensé Mira, este podría ser sobre amor Este sí Vamos a agarrar Nuestro tapetito Pero vamos a detener Con los otros dedos Envuelves y tapas Ahí lo vas apretando Esta parte Te quedo todo embarrado Agarramos Y seguimos envolviendo ¿Qué pasa contigo? Ay papá Parece tamal de dulce Pero bueno Pensaba como frito Y panizado Puede Cuando es empanizado Tiene que quedar el arroz por fuera Ok Tiene que pasar por huevos Tiene que ponerse pan molido O empanizador O como lo quieran llamar Oye, pero si me salió Y el aceite ¿Qué te parece si lo vamos acomodando De este lado? Y ahorita los partimos Ya, ya Esto fue prueba y error ¿Qué pasa contigo? Yo se los puedo decir Que sobre amor Les va a encantar No se las pierdan Y ahorita vamos Por el capítulo 5 y 6 Y faltaría uno más Son solo 7 capítulos De esta temporada Yo quiero Mi próximo video Quiero cocinar Me han dicho Que es bueno para los postres Sí, soy bueno para los postres Pero pues Día con día Voy aprendiendo Oye, pero Pero que Has sido Has tomado Cursos O es nato Soy un aprendiz de la vida Soy bien creativo Oye, y en la serie Hacen Dicen las frases típicas Del mundo LGBT No Es lo que me gusta también De la serie Que no caen En clichés Ay, qué perra Que no se trata De definirte En cierto punto De tienes que ser así Si no tú sé como quieras Tú si quieres Jotear Joteas Si no quieres Jotear No joteas También está perfecto Exacto O sea, tú Tú defínete Tú encuéntrate Tú conocete Y sé quién quieras ser Así como la Barbie Examínate Tócate Explórate Siéntete Víbete Víbrate Ay, no puedo girar Esta chingada Yo también me lo voy a hacer por favor Lo que sea de cada quien Le está quedando bien bonito ¿Viste? Me inspiré porque este se llama Sobre amor Pues mira Sí, sobre amor ¿Cómo se llama? 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 ¿Y Tatiana de real es tu mejor amiga? ¿Qué? Ándale Se pasa un poquito Sí, Tatiana es la mejor amiga Que es la más centrada Y de hecho Es lo que A lo que voy No solo toca el tema gay Ella está viviendo también una situación Se cuestiona Si realmente es lo que quiero A sus veintitantos años Realmente me quiero casar Quiero vivir Quiero explorar Quiero conocer O sea, está en la etapa de... De... Continuar En la etapa Que todos tenemos a los veinte De qué es realmente lo que quiero Es el momento que tengo que explorar Que tengo que conocer Realmente ahorita me quiero casar ¿Qué haces? No ves Es que iba a poner sobre amor con arroz blanco Pero... Ajá Por otro lado está Karina Que Karina es como la coach de vida Y me dice Sí, ya sé esto Arriesgate Sí, ya sé ejercicio Sí, te gusta el güey Ve con él Es como el lado... La diablita Es lo divertido también de esta serie De repente vemos chispas que salen Las transiciones de escena a escena Son como muy de cómic Oye, ¿qué tal trabajar con Susana? Mi experiencia con ella fue muy... Muy, muy linda Ella fue muy generosa Como persona Como actriz Ajá Yo estaba algo nerviosillo Porque es una mujer A la cual la admiro como actriz Y ella llegó súper linda Con toda la producción Con todo Praticando con todos Con el director Está muy entusiasmada Por ser parte del proyecto ¿Qué les pareció el capítulo De Bárbara Torres Y Diego de Erize? Muy divertido Ahí platíquenme qué tal ¿Qué digo? Diego de Erize es como un duende O algo así Mope Es un mope Ajá Bueno, ya se lo estoy despoleando No Si no lo han visto, véanlo En el 1 tuvimos a Kevin Rogers También ya tuvimos a Manuna En el capítulo 2 A Danae Sí, hemos estado teniendo Varios invitados ¿Cómo lo voteo? Del nalga ¿Tal cual así? Sí Mira esta belleza Ay, el azul no se va a ver Qué chulada Tiene mucho aconjolín, ¿no? Ah, le hubiera puesto Nada le gusta A aconjolín ¿Dónde está? Ay, Martín Muy Martín Este es muy Martín ¿Cómo le pones los? Pues es que es muy fácil Pueden, nada más compren colorante vegetal En el supermercado Hay de distintas marcas Cuando vayan a hacer el arroz Ya saben que le tienen que poner el doble de agua A esa agua le ponen el colorante La cantidad que necesiten Para que logren el color que quieren La intensidad Porque si ustedes le echan el colorante Una vez que el arroz ya está hecho No lo agarra tan uniforme ¿Viste qué bonito quedó? ¿Qué te parece si partimos esos? A ver cómo quedaron por dentro A ver si resulta la magia Qué colorido Qué vistoso Qué sobreamor Vamos a mojar un poquito el cuchillo Mojame el cuchillo Mojame el cuchillo Qué guarro Qué guarro Mira cómo se ve De en medio Se ve padre, ¿no? Muy bien, sí Para la segunda temporada Te voy a llevar ahí de pinches vice En sobreamor, ¿eh? Ya dijo, ¿eh? Ya lo escucharon Bueno, lo Ahí sí yo no decido Ya se retractó Así son todos Así son todos Puedes tomar la medida Más o menos como de un dedo Sean honestos ¿Ustedes se comerían esto Si van a un restaurante de sushi? Por supuesto Y de los personajes que han salido ¿Con qué personajes se identifican? Ya conocieron a Karina A Martín A Gaby A Roberto Ya las estoy cargando Ya las estoy partiendo mal Este se puede llamar Blim No es mamada y no es comercial Pero tiene los colores de Blim Contraten Blim para que vean sobreamor Quedan tres capítulos Video patrocinado por Blim El sobreamor de Leto Eso Lo que puedo hacer Si no puedo hacer Que seas parte Sobreamor Lo que puedo hacer Es que Martín En un capítulo De la segunda temporada Cocina un sushi de colores Y que pongan una foto a mí enseguida No, no, no O que le pregunten Y te hago promoción a tu video Que le pregunten a Martín ¿Dónde aprendiste a cocinar? Ah, es que bien que tú Claro Y que pongan 15 minutos de mi video Estás viendo que el capítulo Va a durar 15 minutos Y todavía quiere el Bueno, pues En el canal del pinche faez Ah, tu padre Sí, también lo conozco Estaba padrísimo Pinche faez Síguelo Oye, ¿y es tu primer protagónico En series? Sí ¿Y qué se siente? Ya te lo han preguntado Como 20 veces, ¿verdad? ¿Qué se siente ser el protagonista? Se siente muy bonito La verdad Es una gran responsabilidad Pero también otros Así como tienes privilegios Tienes obligaciones ¿Qué tal los fans? No, pues ahí sí No me puedo quejar Me tocaron los mejores fans del mundo Me ha pasado que de repente Hago un comentario Sobre algún artista Y me atacan sus fans Ahorita vamos a hacer la Pero sí, le mando un saludo A todos mis fans Nos somos familia La tusa Uy, salió bien bonita ¿Qué pasa contigo? ¿Este lo vas a poner en otro plato o qué? Escondido Acá tenemos ya Nuestra deliciosa creación ¿Qué tal la experiencia De preparar sushi? Divertido Mezclar los colores Los sabores Los ingredientes Vamos ahora con Con el acompañante, ¿verdad? Que normalmente Puedes encontrar Distintos tipos de aderezos Para los sushis Yo lo que voy a hacer ahorita Es salsa tipo con su Ah, así se llama ¿Ok? Salsa de soya Son mejores amigos El arroz y la salsa de soya Lo que vamos a hacer Es agarrar Como Gaby y Martín En Sobreamor Chile serrano Obviamente con semilla Y todo Para que... Sí, claro Que le dé el picor Que se siente el chile Allá entra Pues te sientas A disfrutar de los sushis Ya no le paguen Lo colocamos En la salsa Tan fácil Sencillo Vamos colocándole El jugo de la naranja De hecho casi no se siente Ahora sí que casi no se siente El chile Salita, salita Ya depende de los gustos De cada quien Le van poniendo cantidades ¿Verdad? Así es como se ve Vean que delicia Pues bueno mi querido Leto Acá está el resultado Y miren Ya se aventó El sushi sobre amor Andá papá Sí me lo ando comiendo ¿Cuál escoges? ¿Sobreamor? ¿Lim? ¿O el otro? Sobreamor Aprovechando que estamos Promocionando sobre amor Y como dice Un ser buenísimo Pinche vice Ay papá La naranja le da un toque Delicioso Vamos Muy bien Muy bien Qué gusto Qué gusto que nos hayas Acompañado Acá en la cocina Del pinche vice Pues me dio mucho gusto Leto que estuvieras Acá conmigo ¿Qué tal la experiencia Con tu servidor? No muy bien Y de pinche pinche No tienes tanto Yo estoy de chef En el camino andamos Me da mucho gusto Tenerte acá Qué gusto me da también Que estés estrenando Una serie nueva Que vengan muchos proyectos más Que nunca pare este tren Que ya arrancó Y va con todo No se pierdan Sobreamor Ya nos quedan Tres capítulos En bling No se le pierda Pues aquí está el sushi Aquí está este videíto Recuerden chicos Compartir Dale a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Una vez que yo suba Un video nuevo Denle me gusta Compartan 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 Y hagan este sushi Que está divertidísimo Sushi de colores En honor A Sobreamor Ya quedó el objetivo listo Ya quedó el resultado Y nosotros Les mandamos Un besazo Lleno De buena vibra Adiós Chicos Si ustedes quieren ver Más recetas Como estas No olviden darle click Acá a este botón Que va a aparecer abajo Y yo les recomiendo Este video Que está buenísimo Y el de abajo Está mucho mejor Todo está delicioso En esta cocina No se lo pierdan Suscríbanse Adiós Adiós